No, pero pobre Laruchan, ¿cómo le hacen eso? ¡Chao, Laurita! ¡Chao! ¡Ay, cómo le hacen eso con la represa! ¡Oye, está re bueno! ¡Chao, Marquito! Oiga, me de los juegos, Marquito. Marco, tremendo dibujante, te lo digo al cero. Muy buen dibujante. Oye, Marco, ¿le regala juegos a todos? No, 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 yo le quería comprar, pero me dijo, te llevo la lista, te llevo la lista. No, me pare el dedo, no se va a arruinar. Oye, y Marco no te regala, te los cobra después. ¿Sí o no? Y voy a decir otra cosa. El juego, el juego que me dejó de regalo, alguien se lo guachipeó acá, dijo, no, es para el canal. Carolina. Carolina. Estoy seguro que el Xavi ya lo tiene. Le informo que ya lo sorteamos ya. Se fue el lunes, se fue en... No, 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 no. Oye, no, pero esto va a tener el juego. Son malos así para dibujar. Ay, y vos, ya para la hora toca a ti, ¿pum? Ya, bueno, para la hora. Para la hora juegamos nosotros. Para la hora juegamos. Además, teníamos como 30 segundos para hacer una represa, amigo, una pizarra de este tamaño, ¿qué íbamos a hacer? No, sí, está bien, está bien. La otra no sé cómo lo adivinó. Quiero hacer refresa. Pero si la hablaron y dije represa, ¿por qué creen que haga yo? No sé. Embalse, represa. Embalse, represa, conjunto de agua. Yo no cualquier cosa veo eso. Oye, bueno, como ya estamos en este día miércoles, a puertas de la Navidad, hoy día vamos a revisar... casas no adornadas, sino que sobre adornadas. ¿Nos vas a calar una casa? No, hombre, eso lo hacía... Todavía no es la opción de la casa propia. Eso lo hacía don Francisco. No, no. Lo que vamos a revisar hoy día son estas típicas casas gringas que están sobre adornadas. Buenas, buenas. Chile cada vez como que se está dando más, ¿sí o no? Sí. En la comuna yo por lo menos en Maipú he visto. En Maipú hay muchas. Muchas. Es Puente Alto también. Oye, pero en la Florida, por ejemplo, también ponen con los árboles, no solo las casas, sino que las calles también las decoran. ¿Cómo es Pedro de la Libia? Pues en Providencia. Yo me acuerdo, Walker Martínez, yo me acuerdo que pusieron primero los maceteros con flores reales en los puentes de luz y después le ponían florecitas y lucecitas y cuestiones. Sí. ¿Sabes qué es mi casa? Espera, espera, ¿qué tiene de fondo, tío Anguita? Esta noche es nochebuja Saludamos a ti, Anguita, que no la veamos saludar, a ti, Anguita. Oye, mucha gente el día lunes... ¿Qué cuanta baililita eres? Mucha gente el día lunes agradeció ver a Anguita, es verdad, así que mánden un saludo a todos sus fans, tío Anguita. Mánden un saludo a todos sus fans. A todos los niños los quiero mucho. A todos los niños los quiero mucho. Ahí están dando saludos. El tío Lalo. Oye, los que quieran mandar póster, los que quieran mandar decoración a la pared. Ahí, ahí, ahí. Sí. Son todos los pósters que le sacaban los cabros chicos. No está la foto del Pato. Hoy volvamos a poner una foto de Pato Miranda con una banda presidencial. La foto que tiene en Twitter, Pato Miranda. Paso el dato. Ya, eso, vamos. Paso el dato. Hay que sacarla. Hay que ponerle. Ya, ¿qué iba a decir, Rosita? Que en mi casa nunca se ponen luces por fuera. Como que por fuera de la casa se decoran muy poco. Pero por dentro de mi mamá se preocupa. Está todo, cambia todo y pone donde saca todas las cosas que están anualmente y pone todo. ¿Sabe el cuadro de los abuelos para afuera? Está para afuera. De hecho, salieron todos los cuadros, las fotos y quedó con la de mi abuelo. Eso sí. Pero el resto, puras cosas navideñas, el pesebre. El niño Jesús. El niño Jesús. Oye, yo he visto incluso casas que decoran hasta los baños. En serio. Esa cuestión, ¿cómo va a poner? Confort navideño. Confort navideño, sí. Sí, con un cono. La cortina de baño. La cortina de baño también. El water también. ¿En serio? Espíritu navideño. Espíritu navideño. No como nosotros. No como nosotros. El pato está decorado. Sí, sí. De hecho, tirai... Oye, tirai... ¿Qué pasó con el mono de mi polera? Ah, pero explica tu polera, porque igual es bueno saberlo. Mi polera es cosa rara. Soy yo. Eres tú. Soy yo. ¿Puedes poner la misma cara? No, es que sabéis lo que hice. Un día, tonteando en la radio, agarré la fotocopiadora, echanté la cara, me aplasté y empecé a sacar fotocopias de mi cara. Y alguien la agarró, lo transformó en JPG y me lo mandó. Y yo se lo mandé a unos amigos que hacen polera. Pero ese es original. ¿Así salió la fotocopiadora? Así salió. Y me la mandé a estamparse. Tiene como un estilo de mono animado. Le mandé un saludo a los cabros de Intratable, que fueron los que me hicieron la polera. Pero ahí estoy yo, ahí estoy arrugado, ahí estoy yo, ahí estoy arrugado, muy bien, ahí está. Oye, vamos a ver la primera casa sobre... Una idea para mandarle una foto hacia el palo. Sí, pues mándale una foto hacia el palo. Ya, primero. Ya, vamos. Esta casa navideña... Mire, es bueno escuchar el audio, porque van al ritmo de la música. Mire, mire, mire. No. Esta casa es de Washington, D.C., Estados Unidos. La música es del Mago de Oz. Exactamente. Banda española, creo que es el Mago de Oz. Sí. No, todavía más. Sí, banda española. Exactamente. Pero es el Mago de Oz, pues sí. ¿No, pues? No, hombre. No. No, y lo hicieron con otra música. Lo hicieron con otra música. Nosotros le pusimos esto. Oye, pero está muy bueno, ¿no? Oye, me gusta mucho lo del árbol. Mire el árbol que está delante de la casa. Tiene como todo, es como full con luces. Mire, mire, mire. Oh. Oye, la dueña de casa, la señora... ¿Cuánto es? Perfecto. No, se llama Virginia Brown, que fue la chica que hizo esto, la señora que ya lleva prácticamente 15 años decorando su casa así en Washington, D.C., le preguntó a sus niños qué podrían ponerle y entre todos son seis niños, porque son Opus Dei, y empezaron a hacer toda la casa y fueron de a poquito. Cada uno, como decía, mamá, pongámosle esto, pongámosle esto. Ella contaba que los primeros años allá en Washington era la única casa del condado que tenía un poquito de luces. Al paso del tiempo, le fue poniendo más iluminación e incluso empezó a subir la cuenta de la luz. ¡No, tío! Motivo... Espérate, aquí viene la parte entretenida. Motivo que hizo que se separara de su marido. El señor Byron... ¿Cuánto se me olvidó el nombre? Byron Readers. Ahí está, Byron Readers. Y se separaron. La cuenta de la luz pasó, imagínate, pagaban, no sé, 200 dólares y terminó pagando 500 dólares. ¡Pah! Patar en la raja. Dijo, me voy yo, me voy yo, vos te vas, porque yo estoy pagando la hipoteca. Las luces o yo. Las luces o yo. Claro, las luces o yo. No, ándale. Y lo echó el señor Byron Readers y, bueno, quedó la señora. Lleva aproximadamente, como les contaba, 12 años haciendo estas decoraciones y es lejos la casa más decorada del condado. Es más, los vecinos ya están pensando en cambiarse porque cuando se viene Navidad están chatos con las luces porque terminan con problemas visuales. Es cierto que pusieron luces y parlantes para la música también así, para todo el vecindario. Pone música también en el vecindario la señora y lo otro que también tuvo que cambiar los tapones de la casa porque le saltaban. Lo automático. Lo automático, claro, eso. No tenía tapones primero porque en Washington no había llegado muy bien la electricidad. Oye, ¿y cuántas horas contra esto diariamente? Mira, ese dato todavía no lo tengo mucho pero te puedo decir que CGE son los más contentos allá porque son los que les cobran sí, no, son como 400 dólares. Esto es la señora pero ¿dónde se le ayuda a los cabros? ¿Cómo hace para que se mueva? Su hijo, su hijo, el pequeño Stingle, ¿se llama? Stingle. Tiene un dron. Hombre de perro. Y lo grabó, no lo mole. Stingle es nombre de perro. Stingle writes. Lo que le ganó. Sí, él lo grabó y ahí registró eso. De verdad, si usted encuentra que está sobrecargado, espérense lo que llena. ¿Pondría así tu casa? No, ni ganando. No sé por qué. No, ni ganando. Mira, me encantó. No dan ni regalos de Navidad, Rocío. Ay, si jugamos a la tibia, se crezco. Ya, ya compré. Yo tengo que ir a comprar más. No peleen, no peleen. Me da rabia. ¿A usted les pareció sobrecargada la casa de la señora? No, ¿en Washington? Sí. ¿Les pareció sobrecargada? Deberíamos poner el estudio. Presten mucha atención, tío Mario, de iluminación a la siguiente casa. nos trasladamos. Pero amigo. Nos vamos a Daytona. Parece un cuadro, una pintura. Esto es hermoso. Mira la música, completamente distinto. no hay otra cosa, mira. Si se fijan, está todo secuenciado y hecho por el mismísimo Pat Henry. ¿En serio? Pat Henry era vecino de la señora que hizo esta casa. Mire, fíjense. Fíjense. Es como épico. Esto es en Daytona. Pero es toda la casa con el... No, es toda la casa. Está tapizada en iluminación. Es para no prender las luces por dentro. No, para nada. Se iluminan, tiene que ver. Toda la habitación. Hoy los vecinos reclaman cada vez que se enciende. Hay que decirlo. De hecho... Los adiós no hay problema cuando pasan metidos. Con Fleta mí. Oh, la música buena. Oye, pero te pasa. Sigue las luces para frenar. Aquí está. La casa directa. ¿No hay que quitar? Por ejemplo, uno de los habitantes de esta casa, inquilinos de esta casa, el hijo mayor que se llama Fred. Cuando de repente le toca hacer trabajo con los amigos, le dicen ¡Fred! ¿Dónde queda tu casa? Es la de las luces. Llegan al tiro. Cuadre de las luces y la castan al tiro. Efectivamente. Oye, todo iluminado. Todo tiene luces. Todo, absolutamente todo. Tiene un bordecito por donde pasa la calle que la gente está caminando. Al fondo hay un perro con luces también. Ese que está corriendo. Pero tengo un dato. Los dueños de esta casa quisieron economizar, a diferencia de la otra señora, en Daytona hay mucha... ¿Cómo se llama? Tema solar. Llega mucho... Paneles solares. Sí, y puso paneles solares. Ah, lo carga en el día. Lo carga en el día y lo ocupa en la noche. Entonces es una forma de ahorrar y también de contribuir con el medio ambiente. Sí, no hay mal. Bonito, ¿no? ¿Le gustó esta? Sí, contaminación lumínica nomás te voy a decir un poco. Sí, puede ser. ¿Anda ya con resaca al vecino? ¿Y ahí con resaca y después? No, los vecinos. ¿No hay napo? No. ¿Y ahí del Toloco? Sí, sí, no, sí. De hecho hay un vecino que después de todo esto terminó con epilepsia. Te creo. Vamos, ahora sí. No, me gusta. Creo que lo que más destaco es que la casa acá, a diferencia de la otra, está como con una capa completa. Es completa. Sí, 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 como si fuera un vestido en sí. Se ve como con un puntillismo. Eso. Exactamente. Toma la parada de la técnica. Son como pantallas LED pero con más distancia de un LED a otro, ¿me entendí? Es como... Se entiende, pero sí. Se entiende, ¿no? Sí, son como las pantallas LED como las que tenemos acá, pero más separadas. ¿Cuántas luces tendrá esto? Buena pregunta, Rocío Madariaga. ¿Cuánto crees tú que tiene? Ah, no sé conmigo. Pero intenta de llenar, de la voluntad. 15.000, 30.000, ¿cuántas mini ampolletitas tiene? Mini ampolletitas, yo creo que... Mini ampolletitas, Rocío Madariaga. Es LED. No, puede ser 15.000, tiene que ser mucho más. 585.000 ampolletas tiene esta casa en Daytona. Toma. De verdad, es una locura, pero bueno, hay que volver a decir que están con paneles solares, por lo tanto, no es tanto el gasto, a diferencia de la casa que vengo en Washington. Oye, ¿habrá alguna con drones que invito también porque los drones están súper de moda como para hacer juegos de luces y cuestiones? ¿Existirá algo así o no? Oye, tenéis todas, todas las santa razones. ¿Te imaginas que tú eres un juego de drones en tu casa? Sí. Oye, es verdad lo que dicen, acá en Chile sale más barato decorar una casa porque son más chiquitas. Sí, no tan solo por eso también. Por ejemplo, en la periferia puedes ponerle fuego artificial cuando llega la merca. Ah, claro. Claro. Son cosas... La suerte, cerca a mi casa y las zapatillas colgadas y con luces. Cerca a mi casa, pa, pa, parece Walt Disney. ¿Y lo habéis a comer zapatillas? ¿Está bien bueno? Sí, ¿no? Está bien chévere. Si vivimos cerca. viva Mayfuss. Es verdad, todas las noches de Año Nuevo. Sí. pa. Bueno, ya que estamos cerca de la Navidad, si eso les pareció sobrecargado, si te quedan ciegos, presten mucha atención porque ahora nos cambiamos de continente y nos vamos a Europa. Corre video, tío Rodrigo. Toma. Presten mucha atención. Esto es en Berlín, Alemania. Presten atención a la música. Ping pong. No, esta es una locura. Este es el pong. Pong. Hicieron el pong en la casa con solo iluminación LED. El pong. Pong. Mira, no, mira, súbele, súbele, súbele. Panchito. No, esto es una locura. Ojo que este es el show que trae David Guetta a nuestro país. No, no tiene locura. Oye, pero espérate, esa casa. Berlín, Alemania, la cuna del tecno, de la música electrónica. No podía quedar atrás, pero esto yo creo que está otro nivel. Pero mira esa casa, el tamaño que tiene esa cosa. Esto está a otro nivel. Miren. ¡Miren! 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 Bueno, pero esto es el Ultra o su morro un lanche, Esta es la casa de nada más y nada menos. es la casa del tío Mario. No. Mirás, mira, está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? ¡Los monos se mueven! ¡Atención! ¡No, pero ¿por qué no pones? Vamos a hacer un ejercicio. El tío Mario nos va a deleitar. Apague todas las luces, tío Mario, todas las luces, porque tenemos preparado un show de iluminación maravilloso. Por favor, pongámonos acá, blackout completo. ¿Pero con la música de la casa? Vamos con la música de la casa. La música de la casa. Este es un show único y irrepetible para toda la gente que nos está viendo. Presten mucha atención porque de verdad le pedimos permiso al tío Carlos Heller para hacer lo que vamos a realizar a continuación. Presten mucha atención a la cuenta de 1, 2, 3, tío Mario, deleítenos con su talento. Aquí va. ¡Qué maravilloso, ¿no? ¡Mira, igual! ¡Mira! ¡Ahora, todo blackout! ¡Mira, todo blackout! ¡Todo blackout! ¡Eso! ¡Mira! ¡Oh! ¡La unidad de la satán! ¡Eso, tío Mario! ¡Toda la casa de la parrilla! ¡Como le enseñó a Max Henry! ¡Vamos, tío Mario! ¡Toro, toro! ¡No, Toto, tío! ¡Qué huella! ¡No, tío Mario! ¿Te doy, tío? ¿OMORO? ¿Sí? ¿Bailey? ¿ anything? ¿Qué querés? Un majeto, ¿un amaretto? Um mojito, un mojito para las placas? Y tal. ¿An ver, sola? No, ¿qué Bliss? ¿Es tu primo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Primo Ben? Eh, no, dejo la llana. ¡Opare! ¿Tiene un corretito o algo? ¿Tiene leche? Sí, sí, ahí tiene leche, cómo no. ¡Gracias! ¿Baila ahí? ¿Baila ahí? Podría ser. ¿Pipito baila? ¿Ya? Sí. ¿Dónde vi? ¿Lo tengo que decirte? Sí, ¿por qué? ¿Van a ir a buscar? ¿Para bailar los lentos? ¿Van a ir a buscar? ¿Van a ir a buscar? ¿Van a ir a buscar? ¿Van a buscar? No, pero ya no le he echado. ¿Ya? ¿Pero es flaca? ¿En serio? ¡Aguéste! ¡Oberto! Así es la sorpresa que teníamos. Le comimos disculpas porque la persona que operaba era el mismo que tiró el fuego artificial en la Torrentela hace un par de años. Sí, por eso falló, teníamos más pirotecnia y todo eso. En fin. Vamos a seguir revisando casas sobredecoradas. Casas sobredecoradas. Preste mucha atención porque no puede que... Ah, era la misma de recién. Uy, se me olvidó un dato súper importante. Esta casa es de uno de los integrantes de Kraftwerk. Tremenda banda electrónica europea, alemana, y por eso él maneja muy bien el tema. Y la señora del... Oye, pero mira las pantallas que tiene ahí. La señora Rina Strauss, que es la esposa del integrante de Kraftwerk, que se me olvidó el nombre en este momento, es la encargada de decorar junto a todos sus hijos. Son cuatro horas, el que está encendido, este que me está diciendo... ¿Cuatro o cinco horas, Rodrigo? Cuatro horas. Es que, más o menos, se enciende y todo eso, por, obviamente, un bienestar de la gente. ¿Se demoraron...? ¿Este es de cuánto? Un mes y medio en decorarla. Un mes y medio. ¿Me parece poco? ¡Le parece poco! ¡Me parece re poco! ¡Pero mira ese espectáculo de ahí! ¡No, sí va de espectáculo! ¡Es un concierto! ¿Y para programarlo, cuánto se habrán demorado? Se demoraron seis horas. Es que tiene pantalla a los lados, ¿no es cierto? Sí, porque tiene una pantalla en red. Tiene una pantalla en red. Mira, son como estas mismas macros, como para que la gente se haga una idea. Es como lo mismo, ¿cachai? Está buena la idea. Está buena. No, le pasó. Pero mira ahí. Ahí me vuelvo loco. No, ya. Perdón. Está maravilloso. Me da un ataque, perdón, perdón. Me da un ataque, perdón. Me da un ataque, perdón. No, pero se pasó, ¿no? Me gusta lo bonito que bailan al lado. Pero mira, ahí está. Parece que son como proyectados, ¿o no? Mira, esos que se están moviendo, están bailando. Es que son patallas lesbos, ¿cachai? Pero, ya, pero dale ilusión de que están como saliéndose de la casa, así como... Es que, ¿sabís? Yo he visto algunas casas que les tienen unos proyectores. De hecho, hay un vecino que compró como estos proyectores. De luna. Que son como... El de la luna que le dimos lo que es, pero con proyección como la galletita de jengibre, y lo proyectan en la casa, así que son bien bonitos. Esto ya... ¿Cuánto dura el proyector? No tengo idea, pero lo he visto como tres veces, hasta que mi perro se lo caje, pero... ¿Ese era tu vecino? Es un... ¿Tiene presupuesto tu barrio? Dos casas mayas. El mío tenía estos renos que se movían en la calle. No, sí, era un barrio bastante pudiente, oye. No, sí, no. Estuvieron un sector bien pudiente de... ¿No es tan vecino de tu viento? No. Sí somos vecinos, claro. Si tú eras la del proyector, estás diciendo, más o menos. Sí. Es una toma VIP la que tenemos. Yo soy la de las zapatillas colgas. Sí, dos casas más allá está Rosita con las zapatillas pequeñas y tal. Qué terrible. Si esto les pareció poco, presten mucha atención, porque nos vamos a ir a Corea. ¿A Corea? Sí. Presten mucha atención a esta casa de Navidad en Corea. ¡No! Está buena, ¿no? BTS. ¡Oh! Sí, me gusta esta canción. Temon. Es bueno, ¿no? Esto fue lo que bailamos en... ¿En Jazz Dance, po? Sí. Sí, po? Dynamite. Podría... Mira, es una casa un poquito más pequeña, porque... Pero, me gusta mucho más esto. Sí. Pero el arbolito de arriba canta. Está bonito. ¡Sí, la canta! ¡Muy verdad! Sí, está cantando. No, 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 esto me parece mucho mejor. No, esto está bueno. Más ordenado, no tanta cantidad. Me gusta. ¿Cómo son los coreanos, po? Son mucho más ordenaditos. Bien detallado. Ahora, para los que conocemos Corea, las casas son más pequeñas también que las casas que hemos visto en Estados Unidos de otros lados. Y... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! No, aquí ya le pusieron... Un merecido concierto de BTS. ¡Exactamente! . . Oye, me gustó esta. Está bonito, ¿no? . Y mira, Dino. ¡Mira, está buena! . ¡Mira, la puerta del garaje cómo se ve ahí con el sumismo! Con los level, con los niveles de audio. Oh, me encantó. Oye, la música igual. Analizador deاخestinos. Am краía. Oh, me encantó. Esta es una de mis favoritos hasta el momento. Oye, mira, 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 con iluminación. ¡No! Iluminación robotizada. ¡Está muy bueno! Esos son unos robos can, ¿qué se llaman? Se llaman robos can, que eran de la marca Martin. ¿En serio? ¿Lo de la lucha? Sí, 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 eso. Tío Mario, por favor, déjeme inculto. ¿Sí? Dice que sí, ¿no es? A ver cuál. Oye, pero espérate, mira la casa de al lado, se ve la punta de la casa de al lado. Sí, pero eso no tiene nada. Disculpa. ¿Es que para qué? ¿Para qué va a competir? Igual Barrios no es con el afán de tratar mal a los vecinos, son casas pareadas. No, no, es un barrio sencillo en Corea. ¿Cómo que pareadas? Mira la división que me... Son casas pareadas. Bueno, para los que conocemos Corea, son casas más humildes que las que veníamos viendo. Mira, si yo fuera el vecino de esa casa, me sentiría mal con mi decoración. Mejor desarmo todo, ¿para qué poner tanto? Sí, es verdad. ¿Ponemos los dos? Sí, tenés toda la razón. Porque como son casas pareadas, podrían haberse puesto de acuerdo. Claro, por último. Tenés toda la razón. Por ejemplo, el vecino al lado podría haber tenido a EXO. ¿También? A EXO, claro. Claro, EXO. ¿Sí o no? Oye, pero... Blackpink hay combinado. Algo que me llama la atención. ¿Quién le llama la atención, Rosita? Estará todo el rato con esta misma canción. Todo el rato la misma canción. Porque yo creería que el vecino estaría así como ella. Todo el rato la misma canción, parte sonando, más o menos la lube en Corea que haga eso de las 8 de la tarde. Desde las 8 hasta las 4 y media de la mañana está sonando esta canción todo el rato. Es un loop de horas. Es un loop de canción. No, estaría vuelta loca. Me encanta la canción, pero todo el rato viajo. Es como escuchar la radio Carolina. Todo el rato la misma canción. ¿Qué pasó? ¿Sabes que hay gente que hace estos shows de las canciones? ¿Cómo se creen? Se le pone el color. Se le dan la radio. Oye, ¿les pareció? ¿Les gustó esta? Me gustó mucho. Está buena. Sé que no le hemos preguntado a Banguita. Y Banguita, con la manito, no es necesario que hable. ¿Podría decirnos, le ha gustado? ¿Cuál es su favorita? La 1, la 2, la 3. ¿Cuál le gustó? La 3, le gustó. Le gustó la 3. Está buena. Es que la de Berlín fue cotota. La de Berlín cotota. Oye, chiquillos, ¿y usted cuando decoran? Bueno, en el caso de ustedes, su mamá, todo. No, yo no decoro nada. ¿Tú no decoráis nada? No, soy como el Grinch. Pero nada, no ayudáis. Es que, ¿sabes qué? Estuvimos con mi papá y mi papá sacó el árbol del entretecho, toda la costilla, las decoraciones, las dejó ahí y estuvieron ahí hasta que llegó mi mamá y tuve que colocarla a ella. Porque con mi papá, un cero a la izquierda fue a decorar. ¿Pero esos árboles que son hasta el techo, ¿son grandes o chiquititos? Eh, como un pata así como para que llegara al... Hay pocas piedras navideñas. Son dos, dos metros y medio más o menos de árbol. Porque hay que decir que las casas donde nosotros vivimos en Maipú son de techo alto, cinco metros. Ah, claro. Son de cinco metros. Están cambiando su barro cada rato. No entiendo ya dónde están viviendo. No, si nosotros vivimos... Un contenedor de pie, un contenedor para arriba. No, no. Son cinco con tres niveles. Cinco metros, después baja cuatro y después baja tres. Los techos. Amigo, ¿dónde está ahí? En Maipú vivimos con la rocina. ¿Confirmarías la información que está dando? Sí, pues pajarito con el abrazo. Ya. Sigo ahí, ahí vamos, súper cerca. Sí, sí. Cerca de la Santiago New. Oye, ¿sabes lo que? Ahora viéndolas casi todo, el otro día cuando fui a un supermercado y en el patio de estacionamiento, me encuentro con una camioneta, pero que también la habían decorado de manera navideña. ¡Me está iglesia! Oye, sí, evito auto. ¿Pero sabés cómo lo hicieron? Le pusieron estas tiras de luces LED como que van al árbol y se lo pegaron con huincha aislante alrededor del auto. ¿De verdad? ¿Tenía huincha pegada así por todos lados? Y yo decía, pero Dios, ¿por qué? No. Y funcionaba con duracer. Dicen que era la tu camioneta. No era mi camioneta, no la decoro. Pero decoran los autos. Oye, lo otro que he visto, Caleta también autos como con los cachos de los renos. ¿Lo han visto? ¡Sí! ¡Los cuenchos total! El otro día vi un auto con los cachos de los renos. Debería traerte. Y venga así de grado. ¡Ay, lo que se me... No, cómo voy a poner. Si sepa lo bueno es que se los cagan. No, pero ponle lucecita, unos LED, abajo. Ah, no, ya. Ponle unas tiras LED. Ponle unas tiras LED. ¿Tú ponle unas tiras LED, por poder pasar? No, pero he visto, he visto la de los cachos y le ponen como una nariz roja. Sí, le ponen roja adelante. Como Rudolph. No, sí, no. Total. ¿Quién te? Confírmenlo a través de Twitch. ¿Han visto su auto? Yo he visto auto y han visto con los recos? Con los gletas, ¿viste? Yo he visto los que matan ratones. Los trullinoles. Trullinoles. Sí. Pero conforme ratón. Oye, sí, son buenas las cuestiones. Los mata ratones. Los mata ratones, son bacanes. Oye, ¿sabís quién? Me estaba acordando. Bueno, ya lo vamos a revisar, no sé, pero la casa que decoraron de Bad Bunny. ¿La vieron el otro día? Sí. Se hizo viral. Sí, sí, se la dio. Se hizo viral esa casa, de verdad. Estaba muy buena con Titi, me preguntó. No, la encuentro muy buena. Mirá, vamos con la próxima. Estamos revisando decoraciones. Con Bangarang. Extremas. Este es Skrillex Bangarang, como bien dice Baglus. Ah, bueno, está escrito ahí. Está buena. Con Bangarang. No, espérale, espérale. Habrá una con Among Us. ¡No! Y también el arbolito que canta. Sí. Comprado en el mismo arbolito en Limbala. Qué buen dato el que estáis dando rocío y te voy a sorprender. Esto también es en Corea. Dos casas más allá de la que vimos. ¿En serio? Sí. El señor Shun-Hu y la señora Shun-Li. Ellos son los que hicieron esta... Un cumple, bebecita, de Shun-Li. Esta casa. Sí. Ojo que ella es china y él es coreano. Y, bueno, es una familia que lleva decorando su casa. La familia Park. Aproxima... Sí, es apellido Park el caballero Shun. Y llevan cinco, seis años más o menos decorando la casa y se han ido perfeccionando. Partieron primero con una ampolleta de 100 watts. Ajá. Consumían mucho. Mucho. Y ahora ya están con todo el sistema LED, que es mucho más económico. Consume lo mismo que una ampolleta de 100 watts. Muy bien. Dios mío, por Dios, que está preparada esta cabra. Así que muy bien. ¿Es lo que tenía iluminado todo el rato? ¿Cómo la puerta? Es una casa. No, no. Ah. Mira, compañeros. No, es... Es como la puerta, ¿no? La puerta que está adentro tiene una encendida. Ah, no. Lo que está afuera es el buzón del correo. ¡No! Mira, pero huétano. Fíjate bien. Es la puerta. Mira la pantalla. Y tiene arriba como una decoración navideña. Sí. Que parece como si fuese la puerta de la casa. Y está adentro de la puerta. Adentro de la casa está encendida. Es la puerta donde está esa corona que ponen de Navidad. ¿Qué te costó? ¿Qué te costó? Es que no estoy con los lentes, pues. Mira que el led. Está buena, ¿no? Y fíjense. ¿Y la radio? ¿Cuál es la radio que sintonizan? 97.5. Carolina. La más prendida. Muy bien. Con luz en led. La más prendida con la luz en led. Y ojo que justo esta canción no la estamos tocando. Es que este vangarang es muy antiguo. Es bueno vangarang. Pero es muy vejito ya, de la electrónica. Sí, pasó como... Sí, sí. Es un dub set. Eso. Exactamente. Un dub set que ya como que pasó un poco de moda también. Bueno, es que esta grabación es antigua. Es del año dos mil... Corrígeme, Rodrigo. Sí, dos mil dieciséis. Debe de haber competencia. Creo que hay competencias de las casas más decoradas. En Estados Unidos hay competencia. El que gana le pagan la cuenta a la luz. No, en serio. En Nueva York. En serio. La comuna de Nueva York. El alcalde, tengo entendido que es Carter. Carter. Efectivamente. Ojo, que a diferencia de Chile, aquí no están intervenidos los medidores. No están intervenidos. Aquí la gente paga realmente su cuenta. Está todo en reglas. Está bien. Así es. Y el alcalde de... Bueno, esto es en Corea, pero en Nueva York, como bien decía Baglos, es correcta esa información. El alcalde Carter de Nueva York elige el día 25 la mejor casa y le pagan. Así que le mandamos saludos al alcalde de Nueva York. ¿25 de diciembre? Sí, le paga con dinero y botox. ¿Está presentable el alcalde de 25 de diciembre? Sí, sí va. Saludos para el alcalde Don Carter. ¿Don Carter? ¿Cómo diría en inglés? Carter. Es Don Carter. Se llama. Ya más o menos así. Sí, muy bien. Oye, no, pero me gusta esta cuestión de las casas decoradas. Yo creo que acá en Chile igual no le ponemos tanto color. No sé si en la lista hay alguna chilena, en verdad. Sí, hay. ¿Hay? O sea, no tenemos la lista, pero acá en Chile yo he visto, por ejemplo, en la Florida. ¿Pero con música de que vayan al reglo? Pero a ese estilo, a ese nivel. No, no, a ese nivel no. Ya, pues hay que hacerlo bien. Pero he visto como casa. De hecho, creo que, insisto, creo que en la comuna de la Florida hay una que la muestran siempre, todos los años, en las noticias. Oye, yo tengo un amigo también, le mando un saludo a Leo Geria, productor del matinal de TVN. Decora su casa, compadre. Pero o sea, es que no hay espacio, no hay espacio para entrar a su casa, porque no te puedes saltar todo decorado, pero con cosas de Disney navideño. En serio, de verdad. Es como un museo. Leo Geria, búsquenlo en Instagram. Es como un museo. Es un museo. Y todos los años le decimos Neverland. Porque, en serio, todos los años es una locura ir a su casa. Y está lleno, 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 lleno. Baño, cocina, pasillo, todo. ¿Cómo te movís por la casa? Tienes tres árboles de Pascua metidos dentro de su libre. Me estás gleseando. ¿Dónde guarda todo eso? Búsquenlo en Instagram. Leo Geria, de verdad. Tiene una bodega, arrendó una bodega donde guarda todo. ¿Cómo limpia todo eso? En serio. ¿Cómo lo limpia? Llenos de polvo, todo. Ay, qué chico. Oye, ¿vamos con la siguiente? Presta atención. Vamos con la siguiente. Sorprándonos. Miren, miren esto. Presten atención. Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake. Oye, pero... ¿Es la misma casa? A ver, observen bien. ¿Pero es en la puerta? ¿La misma puerta? Exactamente, en la misma casa de Corea del Sur que esta vez cambió y se occidentalizó. Cambió la canción. A la buena. A la buena, ¿no? Ya, pero ¿viste que son las mismas luces y tienen otra canción? Eso les decía, porque en la casa a veces, para no tener cuatro horas los BTS, vamos mezclando el mix. Entonces, ponen como tres o cuatro canciones que están programadas. Entonces, para que quede vuelto un poquito. Sí, porque las veces no están a volverlo. Ahora, lo más impactante y entretenido... No, 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 vuélvetelo. Lo más entretenido es todo lo que podéis lograr hacer con esta cuestión. O sea, pueden tener una infinidad de programaciones musicales y de iluminación que te permite hacer todas estas cuestiones. Siempre y cuando sepas hacerla. Siempre y cuando. ¿Hay alguna metalera? Oh, creo que una vez vi una... Para Halloween salonesa. Sí, vi una con metálica. ¿Pero navideña o más Halloween? No, navideña. Yo he visto decoraciones así, pero para Halloween con más metal. Pero para Halloween se ponen luces. Hay casas que hacen decoraciones así. Yo tenía un vecino que le gustaba mucho el tema de impresión 3D, entonces él se armaba, por ejemplo, máscara o artilugio y se ponía él con un muñeco afuera de la puerta. Me está ilusión. Para asustar a los niños en Halloween. ¿Y qué se quedaba así como parado? Se quedaba así, se le ponía una... Como apoyaba parecía un muñeco, porque se veía con una mano plástica, por ejemplo, como las garras, no sé... Entonces, de repente, claro, tocaba el tiembio dulce truco y salía de él. ¡No! Tres cabros chicos con infarto. ¿Se quedó? ¿Lo sacaba con palas? ¿Se quedó? ¡No! Una garraquilla. ¡Pero macros! Increíble. ¿Sale la noticia? Salió en mea culpa. No, pero es verdad. Oye, pero esta casa está buena. Está muy buena. Esta casa está buena. Todo con luces. Me gustaría ver de repente una como solo de día, porque tú lo estamos viendo de noche. Sí. Oye, ¿verdad? Ver cómo se... Yo creo que serán unos mamarrachos llenos de cables. Llenos de cables. Llenos de cables. Una casa que... Me rica, porque no debe ni ver ser las luces. Mamá, ¿dónde está la puerta ahí detrás de los cables? Claro, saliendo así. A lo tarzada, así en la jungla. Sí, oye, están llenas de cables, están contigo. Imagínate, se corta luz y te dice que llegara a tu casa después de un carrete y llegas a esa casa. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Lleno de cables, güey? No, es como, mamá, necesito enchufar el microondas. ¡No! ¡Pah! No se cae el automático. Oiga, pero... Mi burrito sabanero, camino de Belén. Mi burrito sabanero, camino de Belén. Oye, le pusieron los puentes. Oh, no, ya no empiezo con esas cosas. Qué buena canción del burrito sabanero. Oye, estamos revisando casas extremas decoradas. Si usted tiene alguna casa de algún vecino, manden una fotografía también. Eso en redes sociales. En redes sociales, compartanlo ahí en el que sea. Alguna casa que no esté cumpliendo con la ley del mono y la regularización, también nos pueden decir. Nosotros hablamos con el Ministerio de Obras Públicas para que la demuelan. Y también, si son vecinos de alguna casa que esté en el sector costero y no esté regularizada, también le mandamos a Paulina Allende Salazar. ¿Ya? Importante. Sí, para que le echen abajo todas las casas que están construyendo. No es normal. Oye, hay gente también, aparte del tema de luces, que hace las maquetas afuera. Ah, sí. ¡Uy, este es lo más esperado! ¡No! ¡La casa de Bad Bunny! ¿Es la casa de él? Esta es la casa de Benito. No te lo puedo. No, mentira. Esta es la casa de la nana de Benito. ¿A ver? ¿Te creo? Sí. Esta es la casa de la señora Eugenia, la nana de Bad Bunny. En Miami. Miren ahora. Atento. Mira, el conejito. ¡Ajo! Y las luces de adelante. ¡Abre, basta! ¡Qué bonito que canta ahí arriba! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Nosamente! Esta parte me gusta, mira. Y después te lo pongo. ¿Se fijan? Es bonito lo de lujo. ¿Qué se hace? No, como se fijan, mira. ¡Vamos! De septiembre hasta agosto. Mira qué bonito. Una casa muy familiar, como se den cuenta. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, ¿no? Como se siente el pedro adelante. ¡Está bonito! ¡Qué bonito! ¿Tú sabes, en medio de una pantalla de atrás atrás? Sí, bueno. Es una pantallita. ¿Cómo las que tenemos acá? No se puede poner pantalla en el patio. No, bate la pila. Y bate sin reja, más encima. Exacto, bate la pila. ¿Qué le dije? Oye, te ponés la casa. ¿La casa? ¿Dónde está la casa? Desapareció la casa. Cuando ya el apocalipsis zombie, los gringos van a ser los primeros a morir, porque no tienen reja. ¿Verdad? Porque no tienen todo el mundo. Los zombies van a entrar a sus casas. Pero los gringos tienen búnker. La mayoría de las casas tienen sótanas. Y los gringos tienen armas de fuego en la casa también. Sí. No tienen problemas con la reja. Y no te preocupes, porque en Chile los jóvenes menores de 14 años también tienen armas. Acá te mostrar la reja. El poder de fuego que hay en Chile, sobre todo los menores de 14. A mí me apuntaron con uno hace poco. Sí, acuérdate que la bajaron del auto en Cañada a la Rosero. Saludos a los niños. Eso. ¿Y en qué comuna? Maipú. ¡Eso! ¡Woo! Muy bien. Oye, recuerden que el próximo 26, día lunes 26, se nos viene nada más y nada menos que los Free to Play Awards. ¿Cómo va la cosa, Rosita? ¿Cómo va la cosa, señoras y señores? Con mejor anime, si no me equivoco, va ganando... ¿Cuál era? Spy Family. Spy Family. Exactamente. Mejor drama, por supuesto, que va ganando... ¿Quién va ganando? ¡Uuuh! Una abogada extraordinaria. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sigan votando! Mejor película, siga ganando de Batman. ¡No! ¿En serio? Aunque a Salfate no le guste. ¡No! Todas partes al mismo tiempo. Mejor película anime... ¡Ju-Ju-Tzu Kaisen! ¡Eso! Está bien. Estamos de acuerdo. Mejor videojuego va ganando... ¡El de Ring! ¡El de Ring! ¡No faina! ¡No faina! Y mejor evento va ganando... ¡Comic-Con! ¡Comic-Con! ¡La Comic-Con! Exactamente. Muy bien, tío Free to Play. Mejor serie, por supuesto... ¡Merlina! ...que va ganando Merlina. Ya lo saben, voten, pongan enviar y de esa forma ya están participando. Recuerden que las votaciones se van a cerrar el fin de semana que viene. Ya, ojito. Exacto, el que ya se aproxima y el día lunes es 26. Es decir, el próximo lunes... ¡A las 7 y media de la tarde! Media hora antes de lo que están acostumbrados a ver a Free to Play. Vamos a estar acá, por supuesto, entregando los premios. Oye, ¿y transmisionen? Vamos a tener la alfombra roja por Twitch, nos están diciendo. Tenemos alfombra roja por Twitch. ¡Maravilloso! ¡Increíble! Estamos llegando al final. Ahí está, entonces, nos despedimos del tío Anguita. ¡Chao, tío Anguita! ¡Chao, tío Anguita! ¡Chao! ¡Que estén bien, gente! ¡No se enojen! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, Rosita! ¡Chao! ¡Chao, don Bacros! ¡Chao, don Cuernos! ¡Que le vaya bien! Muchas gracias, nos encontramos mañana jueves. ¡Que estén bien, que tengan una bonita noche! ¡Chao, tío Anguita! ¡Hay un trineo! ¡Especial de Navidad! ¡Chao! ¡Y nos vemos con la luz del tío Mario! ¡Atención! ¡Ya puedes votar por tu anime favorito, drama preferido o la mejor película del año en los Free-to-Play Awards 2022! Solo debes ingresar a www.etc.cl, ingresar a la pestaña Concursos y seleccionar Vota por tu favorito. Los resultados se conocerán en la ceremonia de premiación el próximo 26 de diciembre a partir de las 19.30 horas por las pantallas de ETC. ¡Chao, tío Anguita! Free-to-Play fue presentado por Duracell Optimum, Fan Clan de Chile.